¡Go, go, boom! ¡Go, go, boom! ¡Go, go, boom! ¿Por qué me puedo ir? Pues a mí no me gusta tener novios escondidas Y si no te parece pues te indico la salida Maldito, maldito, maldito ¿Por qué me abandonas cuando más te necesito? Maldito, maldito, maldito En la cama y en la cárcel se conoce a los caminos ¡Maldito, maldito! ¡Maldito, maldito! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!